Muy buenas gente como acá por Youtube y bueno pues estamos aquí en The Elder Scrolls Online un juego que la verdad no tenía pensado para nada subir al canal ni comprarme ni nada pero bueno ya sabéis que la temática esta de The Elder Scrolls, de Skyrim y todo este tipo de juegos pues la verdad que me encanta ¿no? y bueno aunque sea un bastante novato en el tema este de los MMO he jugado un poquito al World of Warcraft ¿no? pero bueno este me llama bastante bastante la atención y bueno pues tiene muchísimas posibilidades lo que es referente al tema del combate que he estado viendo y de todos los vídeos que he visto pues la verdad que me ha gustado mucho todo el crafteo que tiene y bueno lo grande que es y así que bueno pues en este primer vídeo os voy a enseñar lo que es el personaje que me voy a crear ¿vale? para que lo conozcáis, para que sepáis como es la alianza en la que voy a estar, la clase que voy a tener por si alguno de vosotros juega, tiene el juego y bueno pues podemos echar una partidita algún día o lo que sea o si quiero unir o lo que cualquier cosa pues vamos a estar jugando la alianza va a ser la de Ebonhead Park ¿vale? y me voy a hacer una nórdica, raza femenina y bueno pues vamos a intentar hacer a la valentina como una valentina ¿no? aquí en The Elder Scrolls Online y bueno ya la conoceréis todos muchos de vosotros los que me seguís la serie de valentina de Skyrim y bueno pues vamos a hacer algo parecido ¿no? y bueno pues vamos allá con el personaje ya sabéis esto que sería una previsualización ¿no? de más o menos con los equipos básicos ¿no? que se iniciaría y el equipo de un veterano más o menos pues a un nivel 50 ¿no? que tendría ¿no? más o menos una armadura que podría tener ¿no? que bueno todas las armaduras pues son el look de las armaduras pues son crafteables ¿no? y demás y puedes ponerte la armadura que tú quieras ¿no? te la puedes crear así que bueno pero para hacernos el personaje pues voy a empezar voy a quitarle la ropa ¿no? evidentemente y vamos a empezar lo primero como ya he comentado que son tres alianzas voy a estar en esta de Evon Heard Pack y la raza nórdico ¿vale? sexo femenino nos vamos a ir a la clase que yo me he cogido la de Nightblade que bueno se asemeja bastante a lo que al rol del personaje que a mí me gusta y bueno pues vamos a empezar con el tema este del cuerpo y creo que lo tenía por aquí más o menos que esto de todas formas ahora lo voy a ir modificando la altura la quiero tampoco que no sea muy pequeña ya estuve yo jugando a la beta y me hice una un personaje muy muy pequeño y no me gustaba tampoco la voy a poner un poquito que sea tampoco no muy grande muy grande pero bueno bien el color de la piel oscurito ¿vale? como nuestra Valentina del juego y las marcas había visto aquí unos tatuajes que la verdad que me han gustado muchísimo que son en los brazos está este pero este es bastante tocho o sea ya demasiado muy muy bestia ¿no? y vamos a ver este es el que a mí me ha gustado la verdad que está bastante guapo la personalización de los personajes está bastante bastante curra se pueden hacer bastantes cosas ¿no? así que a partir de aquí pues vamos a empezar a ver que hacéis un poquito para ver el cuerpo a manejar esto que es ¿veis? la anchura de los hombros la vamos a dejar más o menos por ahí a la mitad ¿no? después se puede ir retocando todo evidentemente los pechos se los vamos a poner a tope ¿vale? que tampoco no es que sea muy muy a tope lo que tiene pero bueno bien esto es la barriga todo lo que es el abdomen por aquí ¿veis? se puede toquetear aquí un poquito y lo vemos tampoco no la vamos a poner muy delgada muy delgada tampoco no me gusta o sea tan metía para dentro la barriga así un poquito nada más vale ahí incluso ahí estaría bien tampoco no hay que hacerla que sea esquelética a ver bien vamos a ir viendo esto es ah sí el ancho de cintura esto sí esto es cinturita de avispa ¿vale? a tope ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tenemos por aquí ah vale estos eran los brazos los voy a poner acorde a ver un puntito más para que tampoco tenga unos brazos raquíticos ¿vale? y bueno como ya veis va tomando una buena forma ¿qué más? era por aquí ah estas son las manos ¿vale? hand las manos veis que ay no esto no era las manos esto de aquí es las manos ¿veis? si veis las vamos a poner ahí más o menos tampoco que las manos no sean muy ni muy pequeñas ni muy toscas las vamos a poner a la mitad ¿vale? esto de aquí que era lo que habíamos tocado hacia también el ancho de cadera que el ancho de cadera pues la vamos a poner más o menos así a la mitad ¿veis? se va viendo lo que pasa que bueno la postura que tiene cogida la muñeca con la pierna ahí no se le ve bien por detrás ¿no? lo que es el culete ¿no? pero bueno bien esto si es el culo que tenga bastante culo que es lo que nos gusta ahí una buena curva para que se le vea ¿vale? ahí está bien y aquí estas son las piernas las piernas más o menos sobre la mitad ¿vale? aquí las vamos a ver vamos viendo una vista más global yo creo que ahí están bien tampoco no hace falta meterle estos son los pies que los pies se los vamos a dejar la mitad también un poquito más pequeño quizás sí ahí está bien las manos ahí está bien está bien vale bien pues eso por ahí con respecto al cuerpo ¿vale? después si hay que hacer algún cambio así más eso pues ya ahora nos vamos a la cabeza ¿no? lo que es la cara la parte de toda la cara y eso que desde aquí también podemos ir un poquito hacia atrás ¿no? para ver cómo quedaría ¿no? yo le había buscado por aquí creo que era no por aquí más o menos más o menos en este punto ¿vale? la voz la ve ¡yuhuu! bien esto es para el estilo de pelo que le había puesto yo ¿cuál le había puesto yo? creo que este de aquí vale sí me parece a mí que era este con el pelo negro ¿ves? y ya va tomando una forma más apañadita la edad pues evidentemente no la vamos a poner esto bien porque si no se ve horrible yo no sé quién le va a poner eso de la edad los adornos pues se los vamos a quitar también para trabajar bien para ver bien lo que hacemos la cara y las marcas pues también esta creo que le había puesto no estos son los adornos a ver estos son como unas pecas estas que se ven los ojos más contorneaditos ahí bien y ahora pues más cositas más cositas vale sobre la cara aquí hay algunas cosas que por ejemplo lo de la oreja si tiene el pelo largo pues esto es algo de la frente o lo que sea me parece si veis que se mueve ahí el el pelo esto se lo vamos a dejar ahí esto es el ancho de la cara veis los fómulos se lo vamos a dejar la cara finita ahí veis un poquito quizás para darle más rasgo a ver aquí esto que hacía que hacía ah vale esto es el ancho de la mandíbula esto si se lo vamos a bajar porque si no se va a ver muy tosca se lo vamos a bajar a tope esto es la barbilla retoca en la barbilla que se lo vamos a dejar tal y como está tampoco porque bueno y esto no recuerdo que era es ah si esto es el cuello que le vamos a quitar un poquito ahí o sea tampoco no muy delgado tampoco no sé si era este el pelo que el pelo que le había puesto yo a ver el pelo era negro vale este negro no es este el más negro un momentito que estoy mirando porque le he hecho antes una fotografía efectivamente este me parece a mi que no es el peinado que yo le había puesto vamos a ver me voy a buscar desde aquí bueno calva habrá gente que se lo ponga a ver la cola de caballo típica a ver este no era era otro este era bien este era el que yo le había buscado vale este es más clarito ahí está bien bien pues ahí vamos vale ahora nos vamos para el color de los ojos y no sé si ponérselo así este es el que yo le había elegido me parece o en verdes que se queda muy bien también este verde más clarito quizás esto es más oscuro aunque en blanco así como un blanco grisáceo la verdad que está guapo también en azul queda muy bien también aunque en verde sería el suyo morena y con los ojos verdes la verdad que sí que se quedaría bastante bien vamos a ver esto que es lo que era esto es para abrirle los ojos más grandes a mí la verdad que me gustan los ojos grandes que se vean bastante grandes bien esto es la inclinación veis le podemos poner los ojos así más inclinados hacia abajo para que se vea un rago como más oriental ¿no? asiático que perdón a ver o lo podemos dejar más o menos a la mitad que también se ve bastante bien creo que luego había otro para abrirle más los ojos o cerrárselo bien esto lo vamos a dejar a la mitad esta la separación la separación la vamos a dejar a la mitad esto es la altura también lo vamos a dejar a la mitad y esto era para abrirle eso es veis le cierra los ojos para que tenga una mirada más sabiesa y torcida a ver que también se ve guay pero a mí me gusta la verdad los ojos abiertos bien abiertos que se vean bien vale que llamen la atención ahí bien eso por ahí ah vale estas son las las cejas que les íbamos a dejar estas vale creo que había otras por ahí también a ver lo que he tocado yo aquí vale eso no me gusta esto creo que se le quedan bastante bien esto me parece a mí que es ah vale vale esto es estoy viendo lo que hace que están subiéndole las cejas para arriba para abajo bueno se las van a dejar equilibradas evidentemente vale ahí esto es para subirle un poco bajarle lo voy a dejar abajo bien luego habrá que hacerle algún retoque pero bueno más o menos pues ya estáis viendo esto creo que era la oreja y la oreja aquí ah no esto es la nariz perdón las orejas están por aquí más abajo la nariz se la voy a pagar un poquito respingón hacia arriba respingón silla esto era para controlarle la altura esto no esto era ancho ahí un poquito y esto no me acuerdo que era porque ah vale esto es el clarito o sea lo que es la nariz la claridad que tiene vale lo que es en el tabique se la voy a dejar clarito lo más clarito posible que tampoco cambia varía mucho la verdad bien no sé si estos eran los labios sí labio a la mitad de la altura luego tenemos la sonrisa ahí y luego tenemos esto que es los labios más tochos veis ahí creo que tiene un aspecto más normal que tampoco nos va a estar risueña y tordía cuando estés en combate bien esto sí creo que ya que era la oreja esto no se ve así que esto se lo vamos a dejar por defecto como venía y vamos a pegarle un pequeño retoque aquí en lo de la cara porque la verdad que a ver sí yo creo que más o menos aquí es como la tiene como más sencillita ¿no? más niñahita porque por ejemplo aquí se pone muy tosca se pone muy fea la verdad y aquí en angular pues fijaos le da unos racos aquí que no me gustan para nada así que se lo vamos a poner por aquí más o menos a ver si damos con a ver sí quizá un poquito más arriba ahí bueno sí yo creo que está bien ahí ahí está bastante bien pues bueno aquí está la Valentina ahora me voy a liar con el tema del nombre a ver si me coge el nombre Valentina si no le tendré que poner algún apellido y bueno pues nada simplemente empezaré a hacer el tutorial y demás y bueno pues poco a poco pues si van saliendo vídeos hacen interesantes conforme le vayamos cogiendo el truquito pues ya lo iré lo iré subiendo y demás así que bueno la verdad que está bastante bien me gusta bastante no sé si hacerla un poquito más baja tampoco tan chica y tan alta tampoco no me gusta más o menos una cosita normal vale una estatura media ahí creo que va a estar bien así que bueno pues nada espero que os haya gustado y ya sabéis si tenéis cualquier sugerencia cualquier recomendación o lo que sea pues me lo ponéis en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos que sigáis vagando por youtube adiós y y